Ya está con nosotros Federico Pinedo. Federico, ¿cómo es hacer campaña mientras todos tienen un presidente? Vos vas solo con tu tijera, ¿no? Yo voy solo con mi tijera, me lo olvide, está por ahí. Te va a retar Durán Barba, te va a retar. Acá se me va a ver la tijera de Pinedo. Para mostrar cómo se corta la boleta. Pero, no, la idea es que uno puede votar un presidente de un partido y un diputado del otro. Entonces para hacer eso lo que tiene que hacer es sacar al diputado de la boleta que está pegada a la del presidente y reemplazarlo con el que vos querés votar, que en este caso el nuestro es la boleta amarilla del PRO. Pero no nos está castigando tanto eso porque la verdad es que la elección presidencial está como muy jugada. Y entonces me parece que hay un espacio para que la gente piense en la necesidad de votar los diputados que crean que les van a ser útiles. ¿Cuáles son? Después. Les suelo preguntar esto. Es un nuevo gobierno kirchnerista. ¿Qué implica para vos? ¿Cómo pensás vos que será ese nuevo gobierno kirchnerista? ¿Cómo lo caracterizás? Porque viste que no todos los opositores lo caracterizan igual. Es una incógnita. El gobierno kirchnerista está tan concentrado que depende un medio del humor de la presidenta. Vos decís, la presidenta puede transformar un segundo mandato en moderado, razonable, para terminar como Lagos o Bacelé. Vos podés decir, bueno, no, la presidenta va a volver a lo que fue cuando tenía mayoría en las dos cámaras, que era la época de las retenciones, los enfrentamientos, los insultos, las manifestaciones multitudinarias en Rosario, monumentos a los españoles, cacerolazos, corte de ruta. Entonces, la verdad es que la presidenta funcionó mucho mejor cuando tenía mayoría opositora, curiosamente, que cuando tenía mayoría propia, ¿no? Y por eso tal vez es importante pensar un minuto en el Congreso, que es el que de alguna manera nos va a garantizar cómo va a ser la vida de los próximos años en la Argentina. Pero yo no sé si va a ser moderado o si va a ser brutal de vuelta, no sé. Sí, sobre esto, dos cuestiones. En una quizás discutamos un poco en tu enumeración, ¿no? Justamente, vuelvo a la palabra, en tu caracterización de aquello, decías, bueno, el acto multitudinario en Rosario, las retenciones, los cortes de ruta. En los cortes de ruta estaba la oposición. Claro. También, lo que yo digo... Estaba la gente más que la oposición. La gente que se oponía. Hubo un montón de gente... La gente que se oponía. La gente que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Lo que yo también quería preguntarte es cómo imaginás también a la oposición en este nuevo... Digo, la oposición era discursivamente muy picante cuando hablaba del kirchnerismo. ¿Crees que después de este resultado de la oposición también va a bajar los decibeles y eso, buscando un recambio, tiene que mantener la crítica que los que lo votaron piden? ¿Cómo imaginás los dos? Lo que pasa es que nosotros tenemos, en el PRO, tenemos una visión muy distinta de la política de la que tienen los kirchneristas. Los kirchneristas creen que la política es pura lucha, confrontación, descalificación del adversario por ser adversario. Y nosotros creemos que la política tiene un espacio que es mucho más interesante que es el espacio de la cooperación, de tratar de ver qué es lo que tiene de bueno lo que dice el otro, cómo ve el otro las cosas de otro lado que nosotros no las vemos, qué podemos construir en conjunto, en qué estamos de acuerdo y sobre eso construir. Bueno, son estilos distintos, antitéticos. Entonces yo la verdad que no sé el gobierno si va a tener en el futuro la actitud una u otra. Yo pienso que hasta ahora siempre han sido confrontativos, divisorios y demás, que creen que eso es lo que les da poder político, además creen que les ha ido bien siendo más confrontativos, divisorios. Entonces, cuando te va bien la economía, esas cosas pasan desapercibidas, cuando te va mal, se complica. Y ahí yo creo que tenemos un espacio en los que queremos colaborar para decir le va mal a la Argentina en la situación internacional, por ejemplo, en la situación de la inflación, en la situación de la plata que se va de la Argentina. Y ahí podemos dar una mano para acomodar las cosas y colaborar. Ahora, la oposición yo creo que está terminando un ciclo en la Argentina. Y me parece que el futuro lo tenemos que inventar. Me parece que Macri quedó muy bien posicionado para el futuro, el PRO, su partido también. Y me parece que ahora vamos a tener la responsabilidad, junto con otras fuerzas, generar no una tercera fuerza en la Argentina, sino la segunda fuerza de la Argentina. La fuerza que va a generar una alternativa de poder en la Argentina, en el 2013 y en el 2015. Y tenemos una enorme responsabilidad, evidentemente. O sea, vos crees que... Yo creo que va a cambiar la oposición, no va a ser el futuro lo mismo que en el pasado. Otra oposición, diferente. Yo creo que va a ser diferente. Bueno, lo que ha ocurrido en rigor es que el peronismo dio el espacio centro-derecha, si querés, durante el periodo del menemismo, y más tarde el peronismo dio el continente para una expresión de centro-izquierda, como es el kirchnerismo. Vos te imaginás que la nueva centro-derecha no viene del peronismo, sino que viene del PRO. Estas cosas, viste, en todos lados están. El PSOE y el PP, los demócratas republicanos. Bueno, vos te imaginás ahí el PRO. Eso son cosas que uno... Como marquitos que uno pone para que los pensamientos calcen más cómodos, ¿no? Pero nosotros analizamos mucho la opinión pública. La opinión pública mayoritaria no es ni de izquierda ni de derecha. Vos preguntan cuántos son de izquierda y, bueno, no sé, es el 10% de izquierda o otro poquito de derecha. O sea, pero la mayor parte de la gente vota por otras cosas. No sabe si son de derecha, de izquierda. Son cosas que prefieren que anden los trenes, que no anden. Sí, claro. Que no lo que no las salten en la casa. ¿Qué sé yo? Entonces, yo no creo que se diría tanto por ideologías. ¿Cómo, por último, cómo imaginas que queda el Congreso después de la elección? ¿Y cuál imaginas que es tu rol desde jefe de bancada del PRO? O sea, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué le decís vos a los opositores que quieren votar? ¿Qué es lo que ustedes comprometen a hacer en ese Congreso? Nosotros creemos que tenemos la responsabilidad de construir una fuerza alternativa en la política argentina. Todas las políticas democráticas necesitan tener distintas cosas para poder elegir entre una cosa y otra cosa. Y me parece que esa fuerza no va a ser una fuerza negativa. No va a ser una fuerza anticristinista. Va a ser una fuerza positiva. Es como nosotros lo vemos. Entonces tenemos que construir una cosa positiva. De decir, queremos que la Argentina vaya para aquel lado. Y para que vaya para aquel lado y tenga esos éxitos, necesitamos hacer estas cosas. Y bueno, para ahí vamos. Así que yo creo que tenemos que armar en el Congreso una oposición parlamentaria que refleje eso. Que sea propositiva. Que sea... Que marque los errores. Que diga... No vayas por ahí porque ahí está mal. Nosotros pensamos que hay otro que es por allá, digamos. Nosotros pensamos que hay otro que es por allá. Y eso te pasa en la vida. Cuando vos no tenés a nadie que te dice que te estás equivocando y te estás equivocando, te das contra la pared. Si tenés algún amigo que te diga, no, flaco, por ahí no es. Es por el otro lado. Se lo agradecés al final. Primero te enojas cuando alguien te dice que estás haciendo algo mal. Pero después lo agradecés. O por lo menos te lo agradece tu contorno. Y tu trabajo lo imaginas en ese sentido. Sí, construyendo una fuerza positiva y alternativa. Yo creo eso. Creo que si nos mantenemos en lo negativo, no vamos a tener éxito. Porque uno vota para el futuro. Vota para que las cosas mejoren. No para destruir a gente que está atrás. Federico, muchísimas gracias por venir. Muy amable como siempre.